¿De qué es la fila, amigo? Sí. ¿Pero de qué es? Ah, aquí dan una despensita. Ah, que toda. ¿Quién la está dando? Yo entro. Yo voy a ver de la mueblería de la Paloma. ¿Ah, sí? Mira. ¿Listo con su despensa? Ah, pues con el café, pan, café, papá. ¿Cuánto le dura? No, pues pan. Tomo una taza de pan cada mañana. Ah, pues está muy bien. Sí. ¿Cuál es su nombre, amigo? Oscar Gómez, zapata. ¿Cuánto tiempo tiene viniendo para acá? A la despensa. Pues comenzaron a dar la despensa. ¿Hace cuánto tiempo? Algunos tres años, yo creo. ¿Ah, sí? ¿Ya tiene tres años? Pues sí. Es una buena ayuda, ¿no? Sí, cómo no. Pues a la hora que ese pan me cuesta cuatro pesos. Y aquí me la regalen. Dios que lo bendiga. Bien dicho. Sí, pues nos hace muy bien a todos. ¿No les piden nada a cambio? No. No, no, nada. Es que nos dan números. Y nos dan números allá con eso. Qué bien. Yo como quiera, le digo, Dios que lo bendiga. Bien dicho, bien hecho. Sí. Gracias. Está bonito su cinto, amigo. ¿Más andé? Está bonito su cinto. Ah, sí. Ella tiene más de cinco años. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, Dios lo bendiga. Ándale, Dios lo bendiga. Una entrevista. Una entrevista. Pues una entrevista donde hacen preguntas y respuestas. Mire, ¿cómo está? ¿Se puede o no se puede? Digo, pregunto, ¿verdad? ¿Se puede? A ver, nomás para... Claro que sí. Sí, se puede. Sí, se puede. Ásale para que sí le puedas pasar. Ok, gracias. Salen dos. Gracias, buen día. Es una entrevista. ¿Qué tal? Sí. Ah, ok, voy. Una entrevista positiva. 75. ¿Nombres? Es bueno que tomaran así con todas las personas. Sí. María el Segundo. Sale María el Segundo. Gracias, buen día. 4, 5, 1. 4. ¿Nombres? Gonzalo. Gonzalo. Sale Gonzalo. Buen día, gracias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Mucho gusto. Sí, adelante, adelante. ¿Número, amigo? 751. 751 el nombre. Amigo Llega. Ramiro. Sale Ramiro. Gracias, bonito día. Bye. Pues, mira, honestamente, pasé por aquí y vi una fila de gente, ¿verdad? Y dije, pues voy a ver de qué se trata, ¿verdad? Y luego ya los veo saliendo con su despensa. ¿Cuánto tiempo con esta labor? Un año, un año y un mes. El día 9 cumplimos un año, un mes. Qué padre, qué noble, qué noble, qué noble, este, de su parte, ¿verdad? Bueno, no es mi parte. Bueno, pero usted funciona. Yo soy parte del programa. El programa es de Patronato Amigos por ti. Ok. Y tenemos más de seis años de hacernos cargo del comedor Manos Unidas. Claro. Y el año pasado nos invitaron, si queríamos, formar un banco de alimentos. Entonces, aceptamos. Y entonces le damos por semana a todas las casas de asistencia de las diócesis. Ok. Les mandamos fruta, a ver, lo que nos llegue, lo que nos llegue. Bueno, le voy a hacer dos preguntas y ya con eso terminamos. A ver. La primera pregunta es, ¿cómo se le hace para recibir el apoyo? Y la segunda va a ser, ¿cómo se le hace para apoyarlos a ustedes, verdad? Bien fácil. Nos pueden apoyar de tres formas. Una es con donativos de dinero en efectivo, de lo cual les podemos dar recibo deducible. Estamos perfectamente bien organizados. Establecidos. Recibimos también, ¿cómo se llama? En especie, lo que quieran, lo que quieran dar de fruta, verdura, pan, pañales desechables para adultos. Por ejemplo, ¿qué es lo que más se necesita? Y la tercera forma es venir a ayudar aquí a embolsar, a separar, a lavar, a guardar, a acomodar. Así de simple. Por todos lados se puede. ¿Y la gente que se registra para recibir el apoyo? Ok. La gente que se registra es los adultos mayores de 60 años nada más les damos a ellos. Nada más a los mayores de 60 años, que son los que más difícil, es más difícil para ellos conseguir un trabajo. Claro. ¿Verdad? Pues a veces andan barriendo o algo, pero pues es más difícil. Entonces les damos una ayudadita. Siempre les decimos, a veces es más, a veces es menos, depende de lo que tengamos. Pero siempre tenemos algo para darles, aunque sea poquito. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Para servirles. ¿De dónde viene? Yo soy personal. Independiente. Independiente, ya ve que ahora todo es independiente, ¿verdad? Muy bien. Pero aquí estamos. Ya estamos por abrir nuestra página de internet. Ah, pues díganos una vez la página y si tiene algún teléfono para quien esté interesado en apoyar, pues se comuniquen. El teléfono puede ser el mío, es 8681 755110. Y ya se va a abrir la página de Facebook, de Amigos por Ti. Y la página de internet todavía no sea, pero debe de ser www.amigosporti. Bueno, pues ahí estamos para servirles y los apoyamos en su página, ¿eh? Muy amable. Lo que se le ofrezca, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Que tengan un buen día. Nos vemos. Gracias. Bueno, hasta luego. Gusto en saludarla. Saludos mucho, mi hijo. Igual, saludos a la familia. Con permiso, gracias. Adelante, adelante. Gracias. Gracias. Gracias.